Las pruebas han permanecido enterradas 300.000 años, pero los restos fósiles salieron a la luz en la parte alta de la dolina y han demostrado la capacidad del homo eidelbergensis para cazar al león cavernario, un descubrimiento único. Enfrentarse y ser capaces de improvisar una estrategia para enfrentarse, como he dicho antes, al rey del ecosistema, significa que este agente tenía un comportamiento tremendamente complejo y que, evidentemente, eran cazadores más que capaces. El descubrimiento de la caza llega al analizar las marcas de cortes realizadas al león cavernario, cortes destinados a aprovechar al máximo la carne de uno de los felinos más grandes que jamás ha existido. Lo que sí sabemos es que lo visceraron, es decir, le quitaron las vísceras. Cuando un carnívoro accede a una presa, lo primero que se come son las vísceras. Y los homínidos hacemos lo mismo. Lo primero que sacamos son las vísceras. Esa es la prueba ineludible de que ese animal murió a manos de estos homínidos. Un descubrimiento que sigue la senda de otras investigaciones que estudian la relación de los grandes carnívoros y los homínidos, una relación que ha acompañado al hombre desde el principio de la evolución.